8 y 34 minutos, tiempo para la charla. Nos acompaña el presidente del Euskadi Burubachar del PNV, Andoño Ortuzar. ¿Qué tal? Egunón. Egunón, muy bien. Puede decir que el que avisa no es traidor, porque hemos dicho a las 8 y unos minutos cuál iba a ser la primera pregunta de esta entrevista. ¿Cree que se va a consumar la amenaza de Andrea Levy? Pues buena pinta no tiene, ¿verdad? La cosa, porque están surgiendo estos rumores y también se nos ha advertido de que se puede ampliar el plazo de enmiendas que finalizaba, no sé si hoy o mañana por la tarde, y parece que lo van a ampliar. Si lo amplían es porque quieren hacer cambios. Yo entiendo que el Partido Popular pueda estar irritado, que pueda estar disgustado, que pueda estar contrariado con nosotros. No tendría ningún inconveniente en charlar con algunos de ellos, porque también tienen que hacer autocrítica de por qué se ha llegado a esta situación. A ver si ahora el PNV va a ser el culpable de todo. Pero la realidad es que en política la revancha y la venganza no suele ser una buena herramienta. Bueno, nosotros tenemos mucha memoria política. Nosotros ya nos acordamos de cuando el Partido Popular, junto con Pachi López, nos desalojaron de Lendacaricha, de Ajuriané y del gobierno vasco, a pesar de que el PNV había ganado con rotundidad las elecciones. Nosotros no hicimos de aquello un acto de venganza. De hecho, hemos estado colaborando con ambos partidos, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, a lo largo de estos años. No se nos olvidó lo que nos hicieron. Pero lo que no hicimos es perjudicar ni dañar a la sociedad vasca entonces, ni ahora lo haríamos en una situación igual. Y lo que pretende hacer el Partido Popular, si es que esto se confirma, que yo espero que no, porque nosotros oímos las manifestaciones de los portavoces autorizados, incluido el presidente Rajoy, de que eso no iba a suceder. Esperemos que no haya esos cambios. Me gustaría ver con qué cara vota, por ejemplo, el senador Ollar Zabal en contra de las enmiendas que favorecen a Araba, por ejemplo. Esa venganza para pegarle un cachetazo al PNV se lo pegan en la cara de la sociedad vasca. No creo que es muy inteligente, ni justo. Pero usted conoce la política y sabe que el despecho y la vendetta mueven muchas cosas. Bueno, pues sería una manifestación más de lo mal que está el Partido Popular y de por qué se lo tiene que mirar como partido para el futuro. Porque si hemos llegado a esta situación, no es porque el PNV es volátil o somos unos maquiavélicos que estamos pensando. No, el PNV es un partido bastante previsible. ¿Por qué hemos llegado a esto? Pues porque el Partido Popular no ha tenido capacidad de reacción ante procesos y situaciones gravísimas que le estaban afectando. No ha sabido reaccionar. No supo reaccionar antes de la sentencia a los casos de corrupción, pero tampoco ha sabido reaccionar después. Se ha quedado parado, ¿no? Y éramos los demás los que teníamos que elegir, entre ellos o los otros. Uno en política lo mejor que puede hacer es actuar él para que no tengan que elegir entre ti u otro. Lo mejor es que elijas tú, te muevas para que nadie tenga que elegir. Sí, ha sido lo de Pedro y el Lobo en este caso. Lo de Pedro no va por Sánchez, pero sí que parece que después de avisar viene, viene, viene. Y resulta que cuando no creíamos, porque si yo le hago esta misma entrevista hace una semana, usted me diría que iba a caer el gobierno de Mariano Rajoy. Pues no, porque probablemente todos, yo el primero, además yo lo dije en público, creímos que la presentación de la moción había sido un tanto apresurada, que se había apresurado Pedro Sánchez. Pero es que luego el Partido Popular le ha ayudado, porque ha quitado tanto tiempo, ha hecho que la moción de censura se tramite en un tiempo récord, que a los demás no nos ha dejado más margen de análisis político que el de la pura imagen pública y la reacción social. Y claro, el Partido Popular tiene que ser consciente de que tiene la calle como la tiene. ¿Qué es lo que valoraron antes de tomar una decisión así? ¿Es cierto, como se ha publicado, que usted era el primero que se resistía? Hombre, yo, a mí me gusta ser coherente en política, ¿no? Y nosotros llevábamos una línea política de coherencia, de colaboración con el Partido Popular. Una colaboración muy limitada, es verdad, ¿no? A presupuestos, pero que ha ido bien para Euskadi y que ha resultado muy fructífero para esta sociedad. Entonces, pegar ese giro no era fácil. Y en todo caso, si íbamos a hacer un giro, teníamos que estudiarlo bien, teníamos que garantizar bien que ese giro no iba a tener consecuencias negativas para la ciudadanía vasca, no por un capricho, vamos a decir, político de un partido que se pudieran poner en peligro logros que se habían conseguido. Pero es que, a lo largo de estas 72 horas, así como vimos que el Partido Socialista y el pretendiente Pedro Sánchez iba acercándose a nosotros de una manera inteligente, iba sin presionar, pero iba proponiendo cosas, nosotros hablábamos con la otra parte y no había nada. Ahora, es verdad también que no hubo ninguna presión. Yo no puedo decir esas cosas que están saliendo por ahí, que nos han presionado, que si los empresarios, que si no sé qué, que no sé cuánto. Ni una presión. Yo no me puedo quejar en absoluto del comportamiento del Partido Popular y mucho menos de Mariano Rajoy estos días. Nos han dejado tranquilos para tomar la decisión. Pero lo que no han hecho es nada que nos ayudara a que la decisión fuera favorable a continuar, ¿no? Porque no han reaccionado a la mayor. La mayor era que tenían que reaccionar al tema de la corrupción de otra manera. ¿Y cómo? Y tenían que hacerle frente también a una situación nueva, que es que en cuanto a esa sentencia se produjo, Ciudadanos ya dijo que ellos ya no votaban más con el Partido Popular. Por lo tanto, ya los cinco votos del PNV no eran decisivos. Ya la suma PP más PNV no daba para nada. Si Ciudadanos se pasaba, vamos a decir, a votar en contra de los proyectos del gobierno. Por lo tanto, no haber hecho esa lectura con detenimiento y no haber planteado alternativas, pues está en su debe, no en el nuestro. Ha dicho que Pedro Sánchez fue más inteligente. Al principio, Pedro Sánchez fue, ¿me votáis sí o sí? Luego fue cambiando. Claro, porque él empezó a ver que podía salir. Yo creo que al principio era una moción de censura más de cara a la galería, más para fortalecer su posición política y para sacar la cabeza en una pelea entre Rajoy y Ciudadanos que se estaba estableciendo. Pero luego, cuando él vio y su entorno vieron que podía haber mimbres, porque los catalanes lo veían como una posibilidad y que nosotros también no veíamos que el Partido Popular se movía, yo creo que cambiaron de esa moción que era más instrumental o de imagen a una moción real y ya se fajaron a fondo y entraron, no a negociar, porque tampoco ha habido grandes negociaciones, pero sí a asumir compromisos de futuro. Pero además eso se puede hacer en conversaciones cortas, no hace falta. Claro, sí, sí. Porque había poco tiempo. ¿Cómo fue dentro del PNV el debate? Porque hay un PNV que es el institucional, el que está en las instituciones, el que a lo mejor estaba más interesado en la estabilidad y en el mantenimiento, y otro que es el propio... No, a lo largo de este debate ha habido prácticamente unanimidad, incluidos... Bueno, el Endacari estuvo con nosotros en la reunión y evidentemente nosotros escuchamos siempre mucho lo que tiene que decir el Endacari. La decisión la toma luego el EBB, pero para nosotros es importante cuál es la posición del Endacari o de los diputados generales, etcétera, ¿no? Porque las consecuencias de las acciones políticas del partido también las vivimos luego en las instituciones. Pero en este tema la unanimidad ha sido constante a lo largo del proceso, porque hemos ido viendo el deterioro de la posición del Partido Popular y la mejora de la posición del candidato Sánchez. Y así, y al final, yo en las seis horas de reunión que tuvimos, no hubo ninguna intervención contraria a votar sí. Todos teníamos, y todavía seguimos teniendo, pues claro, la lógica preocupación de cuáles van a ser las consecuencias de nuestra acción. Ahora estamos viendo una con los presupuestos, pero también, pues cuánto va a durar la legislatura, qué va a pasar, qué no va a pasar. Somos conscientes de la fragilidad con la que empieza este gobierno y hay que ayudar para que esto no salga mal, ¿no? ¿Cómo de importante fue el cambio de postura también de los partidos catalanes? Hombre, muy importante, muy importante, porque claro, si los partidos catalanes decidían abstenerse o votar en contra, ya estaba, ¿no? Ya no había ninguna posibilidad, nuestros votos no eran relevantes. Pero cuando ya supimos, porque hemos estado muy en contacto con ellos, cuando supimos que el sí iba a ser, pues claro, ya ahí justo cambiaron todas las tornas, ¿no? Ya era nuestro voto, era el que decidía. Bueno, no hubo más que ver la prensa de Madrid aquellos días, ¿no? Como ponía, nunca ha salido tanto el PNU en las portadas de la prensa madrileña como aquellos días. Entonces, bueno, pues evidentemente para nosotros lo de Cataluña ha sido un referente político a lo largo de todos estos meses y años ya, y ahora también. Pero es que en este caso casi sí que no se hubiera podido explicar el cómo votar otra cosa diferente a la de los catalanes, y los catalanes habían dado ese paso, que también era un giro respecto a lo que oficialmente anunciaron. Claro, porque para ellos era votar, quitar a uno del 155, pero poner a otro, vamos a decir así, ¿no? Más volatina ha sido el de la izquierda, a ver, Chale, que eso sí, algún día nos lo tendrá que explicar Bildu, como cuando nosotros votamos con el PSOE, somos unos traidores, votamos con los del 155, pero si votan ellos es posible, ¿no? Pero claro, los catalanes que hicieron un giro estratégico en su decisión, que pasan de la abstención al sí, eso también detrás hay un mensaje, de que el soberanismo catalán quiere y necesita en Madrid alguien con el que poder hablar, para buscar soluciones, ¿no? Y nosotros, ¿cómo no vamos a estar ahí detrás, apoyando ese proceso de diálogo? Llevamos meses y meses reivindicándolo y favoreciendo, intentando favorecer que así sea. ¿Y fue casualidad o causalidad que justo en ese momento Quim Torra anunciase un guberne viable? Bueno, hombre, yo creo que lo que hizo fue ajustar sus tiempos, pero nosotros ya habíamos dicho que eso iba a suceder, porque lo sabíamos, ¿no? Entonces, yo creo que, hombre, esa decisión facilita mucho las cosas, ¿no? Porque ya le pone a Pedro Sánchez, le deja, vamos a decir, sin el 155, la hipoteca del 155 levantada, ¿no? Y por la parte que a ustedes les toca, ¿les da la razón en lo que habían hecho solo una semana antes? Sí, espero, porque estos días ha habido muchos carteles contra nosotros en los pueblos, la izquierda ha hecho esto que le gusta tanto, el carroñerismo político, espero que los quiten, o que pongan otros diciendo, tenían razón, ¿no? Han puesto que hemos engañado, que hemos sido resurteros, que hemos pactado con no sé quién, pues yo les invitaría, si tienen esta expresión que tanto le gusta a Arnaldo Tegui de justicia poética, si tienen un poquito de justicia poética, les invitaría a que quitaran los carteles que nos critican y pongan unos en los que se valore lo que hemos hecho. A usted no es lo suficientemente cándido como para saber que va a pasar algo ni remotamente parecido, usted sabe que se va a imponer ese relato, incluso aunque los hechos lo hayan desmentido, sabe que... Yo creo que la sociedad vasca nos ha entendido perfectamente en todas las decisiones que hemos ido haciendo y que está contenta con lo que hemos hecho, yo ayer estuve, por ejemplo, paseando por Lequeitio en la fiesta de la Escuela Pública Vasca, luego estuve en el Chacolieguna del Zama, yo salgo mucho por la calle, me gusta estar con la gente y no se me ha acercado nadie a decirme una crítica. Hay gente que te pregunta, oye, ¿y ahora qué va a pasar? Eso sí. Lo de los presupuestos era más fácil de vender, digamos, lo que hubiera sido muy, muy, muy complicado de vender, seguro que hubiera sido muy diferente si hubieran apoyado ustedes a Mariano Rajoy y si hubieran supuesto la continuidad del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, sobre todo porque no hicieron nada para ayudarnos a tomar esa decisión. Nosotros hemos sabido tomar decisiones duras, complejas, que no eran, al principio, tenían costo de imagen para nosotros, pero veíamos que, bueno, a medio plazo eso podía tener un beneficio para el país. Pero es que esta vez el Partido Popular se ha quedado inmóvil, inmovilizado y no ha hecho nada para ayudarnos a ayudarle. Y además había otra cosa, bueno, sobre la mesa, ¿no? Podemos y Ciudadanos ya estaban hablando de una moción de censura en tres meses, en septiembre, ya de puramente instrumental, de carácter puramente instrumental para convocar elecciones. Así que la realidad es que ya el PNV no podía salvar, no le podía poner un salvavidas al Partido Popular. Hemos hablado de las represalias al principio, pero hay otras que son las represalias aquí en el Parlamento Vasco. Pierden el escaño, el posible escaño decisorio. Sí, pero bueno, el Partido Popular del País Vasco tendrá que decidir qué quiere ser en la política vasca. Si atendemos a lo que han dicho Alonso y Oya Arzabal, por ejemplo... Bueno, pero ahora es normal que se hable por la herida todavía abierta y yo creo que hay que dejar reposo, el tiempo de reposo al Partido Popular del País Vasco. Lo que le decía, yo creo que si hace eso, si él rompe cualquier relación con el PNV, ¿qué va a hacer? Echarse en manos de Bildu y de Podemos para hacer una alternativa que se cargue al gobierno del endacario Urcullu. Va a entender su electorado que esto es, ¿no? Ese giro. Eso sí que sería un giro, ¿no? Que se echen en brazos de Bildu y Podemos. En cambio, si él siguiera manteniendo una tónica de colaboración en aquello en lo que, claro, evidentemente él quiera, yo creo que el Partido Popular mantendría un espacio político que no es nada, ninguna tontería en unos momentos en los que viene cambio político en el Estado, pero también puede venir un cierto cambio político en Euskadi, ¿no? De reposicionamiento de siglas antiguas, de siglas nuevas, etc. Ellos decidirán, ¿no? Nosotros les volvemos a recordar qué hubiéramos tenido que hacer nosotros cuando se nos desalojó de la endacaricha, ¿eh? ¿Qué hubiéramos tenido que hacer? Porque aquello sí que fue una injusticia, aquello sí que fue con las cartas marcadas, ¿no? Y ahora están gobernando con el partido que los echó, que los desalojó también. Claro, pero hay que tener memoria, pero la memoria y la revancha no te puede paralizar la política, ¿no? Y la última pregunta, porque estamos casi fuera de tiempo, tiene una agenda complicada, ¿va a estar en la cadena por el derecho a decidir? Sí, sí, en principio sí. Andaré por aquí, por Bilbao. Tengo que decidir un poco, en función de mi agenda familiar, pues a qué sitio voy a ir. Andón Ertuza, gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto. Soy Agur, Agur. 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 Agur.